. Gal Gadot pasa de llevar tacones y otras cosas que tienes que saber sobre Wonder Woman. Wonder Woman es la película que necesitábamos. Dos mujeres son las responsables de su éxito. Patty Jenkins, su directora, y Gal Gadot, la intérprete que encarna a la superheroína nacida en una isla matriarcal. . La actriz israelí es la chica del momento y todo lo que hace, dice o se pone es objeto de análisis para la prensa internacional. . Recopilamos las claves para entender quién es esta recién llegada capaz de demostrar que una mujer sí puede protagonizar un taquillazo de éxito. . Pasa de llevar tacones. . Durante la gira de promoción de Wonder Woman hemos visto a la actriz con todo tipo de calzado plano. Bailarinas, zapatillas y hasta sandalias de dedojo vestido de noche. . Quiero convertir en tendencia lo de ir de plano en las alfombras rojas, confesó A.O.S.A. Todai. Me encanta llevar tacones, son bonitos y sexys. . Pero, al mismo tiempo, sobre todo los estiletos, te hacen perder el equilibrio. Podemos caernos en cualquier momento. . 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 La revista People a propósito de su paso por el concurso. A pesar de que pronto decidió cambiar la pasarela por la interpretación, en 2015 vinculó su rostro a Gucci protagonizando el anuncio de su perfume Bamboo y también ha sido imagen de Castro, una conocida firma de ropa de su país natal. Desde que fue elegida como Wonder Woman ha copado editoriales y portadas de revistas de moda como W Magazine, la edición rusa de Vogue o Marie Claire USA. Grabó Wonder Woman embarazada de cinco meses, eso sí que es ser una heroína. La actriz dio a luz a su segunda hija Maya el pasado mes de marzo. Cuatro meses antes, la actriz tuvo que volver al set de rodaje, ponerse el traje de Wonder Woman y pelear. Para disimular la barriga, el equipo colocó un trozo de tela verde a la altura de su estómago para hacer desaparecer su embarazo en postproducción. En los planos generales estaba muy graciosa, parecía Wonder Woman embarazada de la rana Gustavo, bromeó la actriz. Según declaró Patty Jenkins, directora de la cinta, Gadot repitió varias escenas, en las que tenía que hacer toda clase de peripecias, con una sonrisa y sin rechistar. La polémica, al menos, podremos decirle a su hija Maya que estuvo en la tripa de su madre en medio de una batalla, contó la directora a Entertainment Weekly. La polémica acerca de su salario. Los últimos días se ha especulado mucho con el sueldo que Gal Gadot percibió por meterse en la piel de la heroína de cómic. Un artículo publicado por Variety en 2014, en el que afirmaban que la actriz solo cobró 300 mil dólares por cada una de las películas firmadas con Warner Bros, Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia, Wonder Woman y La Liga de la Justicia, ha vuelto a copar titulares hasta hacerse viral. Numerosos medios han recuperado la cifra para denunciar el salario tan bajo de la actriz y subrayar la brecha salarial en Hollywood afirmando que su compañero, Henry Cavill, se había embolsado 14 millones de dólares por interpretar a Superman en El Hombre de Acero. Al parecer, los datos no están contrastados ni son verídicos. Tal y como aclara la edición estadounidense de Vanity Fair, el sueldo de Cavill no ha podido ser verificado pero fuentes de la industria señalan que la cifra es una locura y no se adapta a la realidad. Voces cercanas al entorno de Gadot han calificado esa cifra como ridícula y medios como The Hollywood Reporter y Masable afirman que los contratos de Cavill y Gadot son prácticamente idénticos. No obstante, este tipo de sueldos están acogidos a una serie de bonificaciones y porcentajes por el rendimiento en taquilla por lo que hasta que no acabe la recaudación es imposible sacar conclusiones, hasta la fecha la cinta acumula casi 600 millones de dólares y subiendo. Con todo, los agentes de Gadot no han querido dejar pasar la oportunidad y ya están renegociando un nuevo acuerdo económico para las próximas películas de la franquicia. Interpreta a un icono feminista, y está a la altura en la vida real. Gadot se sitúa en las antípodas de todas esas actrices a las que les tiemblan las piernas con solo escuchar la palabra feminismo. También de aquellas que tienen un cacao mental sobre el significado del movimiento. Mi papel soñado era interpretar a una mujer poderosa, independiente, que no dependiera de los hombres, ha declarado la actriz. Después de que el personaje terminara su efímero mandato como embajadora honorífica de las Naciones Unidas tras las voces críticas que tacharon de sexualizada a la heroína, y que incluso recopilaron firmas para exigir a Ban Ki-moon que reconsiderara su elección, Gadot declaró a Time, hay tantas cosas horribles en el mundo et, y esta es la causa por la que protestan? ¿En serio? Cuando la gente alega que Wonder Woman debería de taparse, no lo entiendo. Dicen que si es inteligente y fuerte, no puede ser sexy. ¿Por qué no puede ser todo eso a la vez? El pasado mes de junio concedía la declaración definitiva en una entrevista a Tentaciones, creo que hay una idea muy equivocada sobre lo que significa ser feminista, porque hay gente que lo ve como algo negativo. Que odiamos a los hombres o vamos por ahí quemando sujetadores y no nos depilamos las axilas. Para mí, el feminismo es igualdad. Es tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, y todo el mundo debería ser feminista. No hay más preguntas, señoría. Nadie mejor que ella para interpretar a la super heroína. Antes de probar suerte en Hollywood, Gadot cumplió los dos años del servicio militar obligatorio en Israel, donde aprendió a manejar armas. Ya antes de hacerse con el papel que cambiaría su carrera en la industria del cine, la actriz participó en cuatro películas de la saga Fasset Furious en las que ella misma interpretó las escenas de acción sin tirar de dobles. Aquellos que afirmaron que era demasiado delgada para meterse en la piel de la mujer maravilla, la subestimaron. Pocas actrices están tan preparadas como ella para encarnar a la amazona feminista del cómic. Y a aquellos que dijeron que no tenía los pechos suficientemente grandes como para interpretar a la super heroína, ya les contestó ella. No tiene miedo a mostrarse al natural. Hace unos días publicaba una foto sin maquillaje en la que compartía con sus más de 7 millones de seguidores los problemas cotidianos a los que se enfrenta cualquier madre, noches sin dormir y bebés que se ponen enfermos. La imagen supera el millón 200 mil likes, convirtiéndose en una de las más populares de su Instagram. Numerosos medios se han hecho eco de la instantánea aplaudiendo su naturalidad y sus followers se deshacen en elogios en los comentarios. Dice que le debe su papel a Beyoncé. Durante las pruebas para hacerse con el papel, la actriz ni siquiera tenía claro para qué personaje la requerían. Mientras las otras actrices, Olga Kurilenko, Elodie Jung, Jaime Alexander, hacían las pruebas, Gadot estaba a punto de perder la cabeza por la espera encerrada en su camerino. Decidí ponerme la canción de Beyoncé Run the World, Kyrus. Empecé a bailar y se me fue la ansiedad. Así que, gracias, Beyoncé, confesó a la revista W Magazine. Tiene un marido, muy, orgulloso de ella. Yaron Bersano, con el que la actriz lleva casada nueve años y tiene dos hijas, Alma y Maya, no duda de presumir de esposa en su cuenta de Instagram. Bersano fotografía los carteles de la película que encuentra en Nueva York, las portadas que protagoniza su chica e incluso ha posado con una divertida camiseta temática. Gracias por ver el video.